Líder TV presenta Ojalata con Giovanni Raga Salep, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muchas gracias Salep, para iniciar la entrevista, platícanos de dónde viene tu nombre Bueno, el nombre, aparte de ser cantautor mucho, el tiempo de mi vida lo he dedicado a hacer dibujos, a hacer cómics He publicado un par de cositas y así, y uno de mis cómics se llamaba así Salep Z era un personaje reptiliano venido de un centro de la tierra como el que nos hablaba Julio Verne en Viaja al Centro de la Tierra, así como con animales prehistóricos y todo esto Pero bueno, más locochono, plantea una especie de civilización reptiliana donde este ser llamado así, pues, se entera de lo que hay en la superficie o sea, nosotros, los seres humanos y pues como todo, digamos, especie de adolescente, aunque fuera de su especie pues, se identifica más con otras cosas que no son las propias entonces, decide emerger a la superficie y convertirse en un ser humano periódicamente, pues, se va volviendo loco, ¿no? y bueno, a mí se me hizo muy cómico este tema y decidí asumir ese personaje en los escenarios, ¿no? y no sé, el nombre, desde un principio cuando yo estaba en otras bandas lo proponía y le sonaba como de death metal o algo así y a mí me gustaba más la idea y pues ya desde hace, desde hace muchísimo, tengo como desde el 2005 usando este nombre bien, Salep, me llama la atención que en tus redes sociales y en tus espacios, en la web hay una descripción tuya que dice que Salep Cetran hace como un enigmático personaje inspirado en el cine de ciencia ficción y en figuras como David Bowie, Jim Morrison y Roxy Music a ver, platícanos sobre esto Sí, pues quién sabe quién puso eso No, la verdad sí, sí ayer lo comentaba precisamente en otra entrevista que soy alguien que creo que consumo más cine que música me veo, no sé, en mi casa, tu casa puedes ver muchos más DVDs que discos compro mucha música, pero creo que le invierto más tiempo al cine y me gusta mucho el cine de ciencia ficción desde luego, tanto la imagen que manejo en mis shows y todo esto pues proviene muy inspirada de ese tipo de cine incluso pues el nuevo videoclip que acabo de lanzar que tuve la oportunidad de dirigirlo está muy, muy plagado de todo ese cine de, no sé, clase B, ¿no? me gusta, me gusta mucho y bueno, en cuanto a las influencias que mencionas ahí pues sí, son, yo tengo muchísimas influencias soy así como muy fan antes de ser músico me considero un fanático de la música entonces, pues, sí, se oye, ¿no? todos esos grupos Bowie es un artista que la manera en que llevó su carrera a mis ojos de adolescente pues me forjó lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? y que aún no he hecho muchas cosas que creo que voy a hacer pronto, ¿no? pero sí, sí, me encanta el art rock, el glam, todo esto y también la música de nuestro país me gusta mucho ¿Cómo se da tu encuentro con la música? De él componía canciones yo nunca he estudiado música soy, pues, soy como como diría Brian Nino un no músico que hace música pero me llamó mucho la atención los sonidos y agarraba cosas de mis hermanas unas flautas había una guitarra que nos servía y cosas así y con una grabadora pequeña logré no me acuerdo, creo que la grabadora no servía y metías un cassette para grabar y podías empalmar sonidos y era divertidísimo y, bueno, yo creo que si rescatar alguno de esas cintas pues no vale nada, ¿no? porque era ruido realmente no tenía no había tiempo no había entonación no había absolutamente nada pero ahí empecé a agarrarle mucho mucho cariño a los sonidos y después, pues, en la primaria empecé a leer poesía por órdenes de la maestra, ¿no? que nos encargaba y yo como que le agarré un gusto a las palabras Salep, ¿en qué momento encuentras ya tú un lenguaje propio? es decir, muchas personas gustan de la música la hacen también pero, ¿qué tan difícil es encontrar un lenguaje propio que compartir? pues, nunca acabas de buscarlo es una cosa como aprender, ¿no? yo, bueno, hasta el momento ahorita con este nuevo disco siento que he encontrado una identidad pero ha sido parte de todo yo sigo buscando algo algo más me gusta irme reinventando mi primer disco pues es un yo lo clasifico como un un de influencias y de obsesiones ahí sí que podías tener toda la carne en el disco que yo hice hace lo terminamos de grabar en el 2008 pero ese yo lo produje y le tengo mucho cariño a ese disco y a la gente le gustan esas canciones las seguimos tocando porque no que sean no que fueran ingenuas sino que no había ningún tipo de exigencia de no sonar como este de no hacer lo que ya hizo tal grupo todo estaba ahí pasa el tiempo y bueno un par de discos más ahorita ya me siento este mucho más maduro y coherente con lo que soy y lo que hago pero creo que la búsqueda no debe terminar ahí que ya encontró su lenguaje y se quiera pues está bien pero creo entonces te volvería pues cómodo como ya dije y lo que le vas a proponer a la gente pues cambia ya estarías actuando tu papel tu mismo de actuando tu misma persona y eso no me gusta mucho prefiero explorar todo lo que me me dure esta carrera quiero estar explorando y y a nivel personal ¿qué es lo que buscas tú en la música? pues es es una adicción es una adicción de que que empecé a probar con desde en el 2006 grabé una canción que se llama Fantasmas la colgué en MySpace y el tema pues fue tuvo unos plays así como alarmantes para una canción de un desconocido y fue así como empecé a grabar cosas por esa canción y pues sigo esperando lo mismo satisfacer satisfacer lo que lo que quiero lo que me interesa decir las cosas que que me gustan me me he dado la estúpida tarea alguna vez de por ejemplo ahora que venía a grabar aterrizaje forzoso dije bueno hay que incluir algún tema más pegadizo algo así no puedo porque me bloqueo soy y no es autoimpuesto es una cosa natural escribo de de cosas que me interesan y de cosas que que vivo y siento de otro modo me bloqueo y yo pues lo que espero es seguir viviendo de de esta profesión eh entregando cosas a la gente ¿qué te inspira? pues cosas la la vida misma yo creo que soy un vividor en el mejor sentido de la palabra de que valoro mucho mucho la vida y me gusta mucho observar la la vida de los demás y todo eso soy a soy a veces un poco un poco fisgón pero en el en un buen sentido de la palabra ¿no? he escrito cosas sobre personas he escrito cosas sobre mí sobre el pensamiento pero pues todo es cierto soy un soy un observador ¿hay algún momento idóneo del día de la semana del mes del año para hacer música? no no bueno para mí no supongo que para otros compositores sí yo como como la campanilla ¿no? que llega te echa te echa te echa el polvo ¿no? bien rápido yo ya no estoy componiendo nada estoy ahorita precisamente ya estoy trabajando en otra cosita aparte de aterrizaje forzoso que desde luego ahorita no estamos dedicando a la a la promoción de este pero estoy trabajando otro proyecto que son canciones de otro compositor ya para trabajar más como intérprete también ahorita voy a trabajar con una maestra de un grupo que se llama voz para trabajar y darle otros alcances también eso me interesa mucho el trabajo de intérprete estamos conversando esta tarde con Salep Cetra él es un cantautor de Reynosa Tamaulipas quien se encuentra en la Ciudad de México probando suerte y promocionando su más reciente material discográfico pero queremos invitarlos a ustedes para que participen con nosotros y se comuniquen a través de las diversas formas de comunicación por la línea tradicional que es el teléfono lo pueden hacer en el 867-711-2222 o bien a través de las redes sociales en Facebook nos encuentran como Líder TV y en Twitter nuestro usuario es arroba Líder-TV también les proporcionamos las redes sociales de Ojalata que es la versión impresa de este programa el suplemento que podrá encontrar todos los domingos junto con su periódico Líder Informativo en Facebook lo encuentra como Ojalata Líder y en Twitter el usuario es arroba Ojalata Líder todo seguido como les comentaba estamos conversando esta tarde con Salep Cetra y Salep también hay una influencia muy grande en lo que tú haces que es el teatro platícanos sobre esto ah bueno pues sí de hecho el teatro fue también el culpable porque esa canción que te platicaba la compuse para una obra de teatro de un grupo que teníamos en Reynosa que se llamaba Norte Sur Teatro que ahorita está pues yo creo que de vacaciones todavía no hemos hecho algo nuevo y esa obra se llamaba Paisaje Fronterizo de un de un dramaturgo de acá del DF que se llama Arturo Norio y para esa obra compuse compuse unos temas y pues me fui enrolando porque a partir de ahí como que hubo un paralelismo entre mi carrera emergente como como cantautor y también trabajando teatro ya ya el último en la última obra que hicimos una de dirigida por Medardo Treviño pero del mismo grupo de Norte Sur que es una adaptación de Macbeth que se llamó ¿Quién es Macbeth? ahí ya me metí y ya no solo era la música ya también andaba actuando que fue nuevo para mí porque en las otras obras eran participaciones más bien musicales o en cabina y bueno pues ha sido ha sido padre y ha sido algo que me ayuda mucho también a la hora de subirme a un escenario es un plus que tiene que tiene uno que tengas la herramienta del teatro es buenísimo es decir que te has formado como músico como cantante también involucrando un poco el teatro involucrando la poesía y de esta manera has logrado crear pues tu lenguaje sí ha sido un proceso muy muy bueno el que me ha tocado y pues ya me encuentro ahora echándolo en marcha ya después de tantos años la última obra pues yo todavía viví en Reynosa yo ya tengo yo ya tengo viviendo como más de un año aquí en la Ciudad de México ¿cómo te va en el DF? muy bien muy bien precisamente vamos a tocar en el Club Atlántico que está en el centro vamos a tocar el 9 de noviembre con mi grupo y pues muy bien tengo mucho apoyo de la gente los conciertos va mucha gente afortunadamente y gente de aquí tengo un club de fans que se llama Fantasma Alep Cetera si lo quieren agregar los que nos están escuchando a su Facebook ellos son mi club de fans aquí en la Ciudad de México y bueno hacen cosas maravillosas desde regalar canciones mías y cosas así el primer disco ese que te comentaba que grabé en Monterrey hace tiempo ellos lo regalan está completamente gratis nada más es cosa de mandar un inbox pedir el disco por inbox y Fantasma Alep Cetera te lo manda estoy muy 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 contento de de todo el trabajo que he estado realizando también con mi compañía discográfica que estoy ahorita en Discos Intolerancia que es una de las disqueras independientes más importantes del país también estoy muy contento con ellos porque me dejan hacer lo que quiera y pues nada de maravilla ahorita pues disfrutándola ha sido complicado poder estar inmerso pues en este mundo ya de las de las discográficas sea independiente o sea o no lo sea sí sí ha sido bien difícil yo en un principio intenté llegar a discográficas multinacionales y hubo por ahí una que se interesó este pero pues para empezar me daban una una espera muy larga y al parecer el trabajo se tenía que volver a grabar del modo en el que en el que vieran ellos bueno y a mí pues no no me pareció el disco que ahorita promociono es un disco en toda la extensión de la palabra disco no es ningún material casero se grabó en Barcelona en los estudios de grabaciones míticas donde han sido grabados discos por ejemplo de Bumbury han sido grabados discos de Mariona Opie de muchos muchos cantantes el disco de homenaje a Panero se grabó ahí el disco de homenaje a José Alfredo Jiménez que participó Calamaro y todo eso se grabó ahí fue un gran disco lo produjo Carlos Sán que es un productor que a mí me encanta como artista y como productor por eso lo escogí a él entonces pues el disco ya estaba ahí en cuanto yo acudo con intolerancia escuchan el disco y les pareció perfecto sacarlo tal cual incluso con la masterización que enviaron en España no hubo necesidad de hacer otra masterización ni nada y pues es lo que me gusta yo de hecho el disco que estoy trabajando dirás o sea como que espérate porque apenas estuvimos promocionando este pero estoy muy inquieto ahorita ya estoy precisamente por eso aquí tengo todo esto porque estoy adaptando unas canciones de Jaime López que es para mi siguiente disco y ese disco también lo voy a sacar con intolerancia a mí ya ya me gustó la verdad he tomado una decisión quizás difícil la de ser artista independiente pero la voy a asumir me gusta mucho si después llegase a ver alguna oferta con una empresa más grande pues tendríamos que ver a mí me fascina la libertad de dirigir mis trabajos ¿la libertad sería lo primero que buscarías ante cualquier oferta de alguna otra disquera? sí sería como una como una condición desde luego ellos también tendrían sus condiciones pero pues ahorita la verdad no pienso no pienso en eso te digo estoy en el presente estoy trabajando con con estas personas y estamos muy contentos y y pues nada sí ahorita ahorita estoy precisamente adaptando este nuevo este nuevo disco es un es un disco inédito de temas de Jaime López el compositor de como Chitanga Banda que de hecho hace un dueto conmigo en Aterrizaje por Soso y pues me dio todas estas todas estas letras que es un disco que se llamaba originalmente en la luna diurna de cierta ciudad fronteriza y a mí a mí me encantó lo originalmente lo iba a cantar lo iba a cantar lo iba a cantar otra cantante que creo que se llama Maro Enríquez y el proyecto pues no se llegó a hacer tengo entendido que el productor como que al final no accedió y y ahorita las estoy versionando yo creo que entramos al estudio creo que este sí lo voy a grabar aquí en los estudios de intolerancia por ahí de la primavera espero empezar a grabarlas con mi nueva banda el disco que actualmente promocionas que fue grabado como bien lo comentabas en Barcelona con este productor Carlos An ¿cómo se dio este contacto con él? ¿tú lo buscaste o él te buscó y cómo lograste llegar hasta Barcelona para finalmente tener este producto? Estuvo muy loco yo era yo conocí a Carlos por un disco que se llama Buchido que yo en realidad me lo compré porque eran eran cuatro cuatro artistas haciendo pues todas las canciones las cantaban y todo era Morty Shuarma Bumuri y Carlos An yo solo conocí a Bumuri que siempre me ha gustado mucho y compré el disco por él y descubrí que había sido producido por Carlos y Carlos era el que más, más, más me parecía interesante de todos y después en el 2008 fui a un concierto de él en Monterrey y al acercarme a a Carlos resultó que ya me conocía porque el MySpace mío ya ya había pasado por sus por sus oídos había escuchado todo y le gustaba mucho entonces desde esa vez empezamos a hablar de un posible disco producido por él esto se daría hasta el 2011 lo que sí pasó en ese en ese instante fue que me invitó a participar en un disco que se llama Brindando a José Alfredo Jiménez es un homenaje a José Alfredo que participaron un montón de artistas ese está en tiendas de toda la república salió con con Prodisc y grabé una canción que se llama Cuatro Copas durante ese proceso que yo me fui a España a grabar esa esa canción me quedé viviendo en Barcelona un año por otras circunstancias que se dieron y ahí fue donde compuse Aterrizaje entonces como que todo se fue mandando a hacer solito y cuando cuando llegó la hora de hacer aterrizaje pues lo ideal era regresar al origen de los temas por eso lo fuimos a grabar a Barcelona y para mí fue bien padre regresar y encontrarme con viejos amigos estamos conversando esta tarde González el escanto autor de Reynosa Tamaulipas y quien se encuentra en la Ciudad de México actualmente pero queremos invitarlos a que ustedes hagan llegar todos sus comentarios opiniones y sugerencias a través de las diversas formas de comunicación les recuerdo que lo pueden hacer a través de la línea telefónica en el 867-711-2222 o bien a través de las redes sociales en Facebook nos encuentran como Líder TV y en Twitter nuestro usuario es arroba Líder TV todo seguido en las redes sociales en lo que respecta a Ojalata que es la versión impresa de este programa pueden encontrarnos en Facebook como Ojalata Líder y en Twitter el usuario es arroba Ojalata Líder Salep ¿qué significa para ti aterrizaje forzoso? Pues eso es un un aterrizaje el disco tiene mucha mucha temática de supervivencia principalmente en temas como Globo Terráqueo o He visto morir hay mucho de eso y planteaba en un inicio como mi supervivencia artística en este mundo de todo esto que hablábamos ahorita disqueras independientes todo el mundo puede grabar un disco ahora cosas así es un arma de doble filo puede estar muy padre que todos sean artistas ahora como como puede que no porque eres eres un artista independiente más entonces es un es un disco de temática de supervivencia en la portada este creo que por aquí tengo un disco en la portada pues viene vengo yo a modo de de cómic pero con con una capucha de un gorro de aviador como el aviador del principito que me gusta mucho este personaje arrojando un avioncito de papel y bueno si uno pone atención bien al disco en el avioncito vienen fragmentos de todas las letras de este disco y digamos que es como un aterrizaje artístico y la meta de aterrizaje forzoso es salir vivo de este aterrizaje y seguir haciéndolo seguir creando es un disco aparentemente oscuro pero es el disco más positivo que he hecho en mi vida ¿ya tuviste tu aterrizaje o estás en proceso de? si sigo sigo aterrizando pero de todos he salido con vida y estoy muy contento con este material sale tuviste la oportunidad de participar en el festival internacional Tamaulipas lo cual te trajo a algunas ciudades de nuestro estado ¿cómo te fue? pues muy padre y aparte estar así como con la raza otra vez vi a muchos amigos vi a mi familia y pues fue muy padre porque salió el disco salió el disco y nos fuimos a Colombia a un festival que se llama Festival de Teatro por la Paz y ahí dimos varios conciertos y llegando fue a tomar otro avión para Tamaulipas y no sé todo se dio bien bien padre y la pasamos increíble no sé hubo conciertos memorables en Reynosa en Madero Laredo tuvo padre también todos tuvieron cositas así como que recordarse y aparte traigo una banda muy muy buena ahorita desde Reynosa a Guillermo Atisha que es mi guitarrista y ya vive vive conmigo aquí en el DF y traigo a dos músicos muy buenos de aquí de la Ciudad de México a Ulises Pérez en La Bataca y a Oscar González en El Bajo y pues hicimos así como que un conjuntito de dos guitarras bajo de Bataca pero pero muy muy poderoso y cada que seguía otro concierto sonábamos mejor estuvo muy padre esa gira nunca nunca la voy a olvidar ¿Qué te provocó regresar a tierras tamaulipecas y quieres seguir haciéndolo en un futuro? Sí de hecho este te comento voy el 30 de noviembre tengo un concierto en Monterrey en La Tumba y de ahí me voy a Reynosa voy a tocar voy a dar un acústico que es otra versión también de mi trabajo como más como cantautor tocar así solo con lira y armónica eso va a ser el 2 de diciembre con mucho gusto y ya estando ahí me quiero buscar una por Matamoros y así no sé quizás otra vez Río Bravo porque estuvo muy padre y y pues nada o sea también también ahí tengo mi gente ¿no? eso es muy importante Llevas poco más de un año nos platicabas viviendo lejos de Tamaulipas ¿cómo se ve tu estado a la distancia? pues pues todo el mundo lo ve afectado ¿no? sabemos de lo que estamos hablando ¿no? de las cosas de la violencia y todo y bueno también para mí fue triste regresar y ver que que las cosas están un poquito pues mal ¿no? en la cuestión de la inseguridad pero no sé yo siempre lo veré con mucho cariño y es un lugar al que quiero regresar y sentir ese calor que me hace falta ¿no? Tomando en cuenta las condiciones actuales como bien lo comentas ¿el arte es el camino? ¿no? en tu caso la música pues sí yo creo que es purificador ¿no? es algo que puede ayudar a purificar desde luego no es la solución la solución somos todos pero es es un agente purificador Salep nos platicabas entonces tu siguiente proyecto es trabajando junto a Jaime López sí pero son sus rolas va 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 a haber unas participaciones ahí padres de músicos de músicos conocidos eso eso me gusta mucho pero todavía no voy a decir quién es porque si se echa si al final no voy a quedar así como que como que como mentirosón entonces ya ya lo verán va a ser un disco muy padre el disco se va a llamar En la Luna Diurna y son pasajes por la frontera de Tamaulipas precisamente todas todas las canciones que escribió Jaime creo que las escribió por ahí de finales de los 80 es un trip ahí entre Matamoro Reynosa y todavía alcanza a llegar un poco creo que alcanza a llegar a Ciudad Juárez es todo un trip por la frontera en canciones y pues en mi postura también de fronterizo me sentí con con no sé con mayor poder de agarrar estas y fue que que Jaime lo propuso y no lo dudé ya ya tengo rato trabajándolas de hecho eso es lo que me voy a dedicar esta tarde necesito terminar las maquetas porque me interesa me interesa apresurar ese proyecto no me importa que todavía siga con aterrizaje me gustaría sacarlo para dar a conocer son unas canciones preciosas y de un lenguaje como solamente el maestro sabe a mí me encanta la manera de escribir y de hablar aparte me vienen bien algunos de estos temas algunos son más cómicos y para salir un poquito de la sobriedad que normalmente manejo en mis canciones Salep antes de despedirnos quisiéramos dejarte abierta la cámara y el micrófono para que des algún mensaje al público tamaulipeco bueno amigos de Tamaulipas yo soy Salep Cetra les mando un fuerte y caluroso abrazo y espero pronto estar por tierras tamulipecas tocando rock and roll otra vez muchísimas gracias Ale por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Ojalata a través de LIDER TV ya está muchas gracias y a ustedes que estuvieron acompañándonos también les agradecemos y los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en la siguiente emisión de Ojalata hasta la próxima a las 5 de la tarde 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 ¡Gracias!